Hijo, les prometo que nunca más nadie nos hará daño De hoy en adelante empezamos una nueva vida, ¿sí? Vamos a ver dónde pasamos la noche Hola, mi amor Hola Ay, ¿qué pasa? Cuando te pones así es que quieres algo No, Clarita Pues mi vida, te quería comentar que más tarde llega mi madre ¿Por qué no me habías dicho nada? No pensé que te iba a molestar Es que no, no me molesta, solo que me toma de sorpresa la noticia y... O sea, ¿cuánto tiempo se va a quedar tu mamá? Pues el tiempo que sea necesario, mi amor ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, no Ay, bueno, sí, tú sabes Por mis hijos Por Dios, Clarita Mi madre bien sabe que yo te acepté a ti con tus dos hijos Ellos son parte de tu vida Y también de la mía, ¿sí, mi amor? Bueno, tienes razón No creo que pase nada Mi vida tranquila, ¿ya? Gracias, tu amor Gracias, tu amor Hola, mamita ¿Qué pasa? Al hijita de mi vida ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ay, yo tengo tiempo sin verte, hijo Niños, por favor, vayan a la habitación, ¿sí? No tengo que tener tus propios hijos Señora, ¿quieres que les sirva algo de comer? Ni mucho menos de tus manos Mejor recoge mis maletas y ponte a arreglarlas Porque tengo que hablar muchas cosas con mi hijo Mi hijito Ay, hijo, ¿cómo estás? Te extrañaste Bien, bien, chupito Si no, quiero que la próxima Véanse, muchachos de aquí que voy a ver mi novela Señora, ¿por qué los votos? Si ellos están viendo la televisión Tú, cállate Que tú y tus hijos solo viven recogidos aquí La agradecida debe de estar que mi hijo los recogió No le voy a permitir que hable mal de mí y de mis hijos Tú no eres nadie aquí Mejor enciérrate, ándate con tus mocosos en el cuarto Enciérrate aquí de aquí, no te quiero ver ¿Y todavía aquí? ¿Que no escuchaste? Dije que te fuera No, es que no me voy a ir, señora Es que te me vas a ir, te me vas Muérete ¿Usted está? Muérete, muchachos, muérete Ahí se quedan encerrados Señora, abre la puerta No Señora, déjeme salir Ahí se quedan encerrados Señora, por favor, abra la puerta Señora Señora, déjeme salir, por favor Señora, déjeme salir Señora, por favor, abra Señora Señora, por favor, ábranos Señora Hola, mami Hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien ¿Estás tranquila? Sí ¿Y Clarita? No sé, es en el 13 cuarto Estar así, no, no sé ¿Tú echaste seguro? No, no, hijo Ay, ella, por un chico ¿Qué hacen ustedes ahí? Ay, qué bueno que llegaste, Francisco Tu mamá nos encerró ¿Qué? Oye, ¿te estás escuchando lo que estás hablando? Pero Mi mamá sería incapaz de hacerte eso Tienes que creerme Ella me encerró No me quiere a mí No le quiere a mis hijos Pero, ve Tú tienes que entenderle a mi madre ¿Sí? Tú sabes muy bien Que tus dos hijos No llevan su sangre ¿Sí? Pero ¿Pero qué? Mejor sírveme algo de comer, ¿sí? Te estoy diciendo que tu mamá me encerró, Francisco Me encerró ¿Vas a seguir con eso, no? Claro, uno viene aquí cansado del trabajo Quiere comer Y sin duda no hay nada que comer Claro, pero tus dos hijos Sí tragaron, ¿verdad? ¿Sí ves, hijo? Yo sí te dije Que no te castes con ella Porque solo sirve para tener hijos como Cuy Y además ni son tus hijos Señora, no diga eso Usted nos encerró Mentira Sí, hijo Porque en la nevera no hay nada que comer Mejor vámonos por afuera Esperamos que te pase Vamos, mamá Vamos, hijito Venga, vamos a sentar a mi cartera Adiós Esto Niños, ya llegué Señora, por Dios ¿Qué hace con mis hijos? ¿Que no ves o está ciega? Son mis empleaditos Me están dando un masaje A ver, señora No le voy a permitir eso A mí me podrá humillar Pero a mis hijos no No, ya cállate, cállate Que esta es la casa de mi hijo Mi hijo se necesita a otra mujer Y no que tenga hijos bastardos como ese Suficiente, señora No le voy a permitir un insulto más Nosotros nos vamos de aquí Ay, por fin, se pudo Qué lindo Se van, se van, se van Váyanse, váyanse Muévanse Váyanse bastardos Los quiero ver Mi amor, mamá ¿A dónde vas? ¿Por qué estás llorando? No aguantó ni un minuto aquí con tu madre Ella solo pasa humillada Mi vida, mi vida Mi hijo Llega a la que se vaya Así puedes encontrar a otra mujer Que tiene hijos propio Y no está manchando hijos Ya lo escuchaste Mi vida, no te lleves A los niños, por favor Clarín No te humillen No son tus hijos Son como si los fueran mis hijos, mamá Perdóname ¿Me hiciste mi vida? Yo los acepté con su pasado Su pasado es demasiado difícil, ¿sí? Mi amor Déjala que se vaya Ábre los ojos Por Dios, mamá Y a tus hijos, ¿sí? Por eso yo decidí hacerlas feliz Y si no vas a aceptar así Pues te voy a pedir un favor bien grande Que alistes tus maletas Hasta que yo suba Te largues de mi casa Si no vas a aceptar a mi familia así Mejor lárgate ¿Sí? Y de aquí vuelves Cuando tú aceptes a mi familia ¿Sí? Por favor Ya te dije Alista las maletas Que te vas de mi casa Oh, mi vida Vamos Ay, Dios Hijo Tú no me puedes hacer esto Mamá, escúchame bien Retírate, por favor Te pido cantilmente que te retire, ¿sí? Hijo, pero ¿Qué puedo hacer yo? Por Dios, mamá Retírate, ¿sí? Pásame Retírate, mamá Por favor Retírate Te ayudo ¿Sí? Te ayudo Por favor Espero que algún día no te arrepientas Todo lo que haces No me voy a arrepentir de nada, mamá No me voy a arrepentir de nada ¿Sí? A mi casa vuelves a venir El día que aceites a mi familia ¿Sí? Por favor Adiós Sí Pues yo en adelante Vamos a hacer la familia más feliz, ¿sí? Espere el papi Esperemos, papi Salimos Esperemos papi